Para que quiero yo esta vida tan imposta Si en este mundo siempre he sido desdichado Para sufrir odios eternos creo que basta Mejor recibe cuantos pasos haya dado Desde mi cuna para mi han sido tormentos Yo fui creciendo y fui creciendo mi martirio Pensé en amores y nunca logré mi intento Y mis palabras creo que nadie las ha oído Mis pobres padres muchos consejos me dieron Al despedirse de este mundo engañoso Yo vi en sus ojos que unas lágrimas vertieron Mas no sabía comprender su cruel dolor Hoy me arrepiento pero ya es fuera de tiempo Porque no supe despertar de edad primera De que me sirve el gozar por un momento Si vivo herante como Samuel en la tierra Yo soy el viento fatal de mi desgracia Porque me encuentro despreciado de mi suerte Y a cada instante que recuerdo de mi infancia Le pido al cielo que mejor me dé la muerte A donde te hallas muerte amiga Si es que existes Porque no vienes cuando un infeliz te llama Yo bien comprendo que la muerte es para el triste En vez de ser enemiga es fiel hermana Y cuando baje al santuario del olvido Un sufrimiento bajará mi oscura fosa Pues ahí les dejo con tristeza este corrido Parir con gusto a la tumba tenebrosa Adiós del mundo en las fingidas ilusiones Adiós amigos con tristeza me despido Y cuando se hallen en gustos y en reuniones Hagan recuerdos de la que habla un buen amigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!